Identidad Zecker, desde Italia Que si se quiere se puede doblar el mal destino Mató el rayo del camino La carne humana se ha vendido Por monedas de oro percuden el cariño Que si se quiere se puede Doblar el mal destino Mató el rayo del camino La carne humana se ha vendido Bienvenido a la selva de pedra La vida la loca que no te funciona Acá saca para la gana, pachorra, la garra, la pana, acciona La vida bajada, subida, poner en las caras, saca la mentira Las cosas baratas, delata, arrebata la rata, caca, contamina Por rima, por rima, contando sucesos, recesos, chapado a la antigua Tiene su comienzo, tiene su final, todo corte y llena, mortigua La música siempre te saca de la depresión que te amarga y te apaga Si tarde o temprano se apaga, el horrore de la carne humana Lo material viene y va, hoy animal No pasa que hay cosas que no van a detonarme en nada Si todo lo bueno a lo malo se devolverá Disfruta los seres que te apoyan y se quedarán Se quedarán ya Con pocos amigos, los que siguen mi destino Volito y dispuesto, no abandones el camino Las vueltas que damos, marcarán la realidad Si solo desean llegar a la meta, trabajar y coronar ya Que si se quiere se puede doblar el mal destino Mato el rayo del camino La carne humana se ha vendido Con monedas de oro percuden en el cariño Que si se quiere se puede doblar el mal destino Mato el rayo del camino La carne humana se ha vendido Questa musica non lascia scampo a chi la contrasta Sentir rap come devasta, de-de-devasta Decisioni rischiose crea maffioni pericolose E' come navigare in un ozerno e la marea non si abbassa Basta un malinteso e vedi situazioni scontrose A volte sono malinteso, qui capiscono altre cose E' un argomento peso, troppe idee con le mie prose Che se la musica è una droga, io vado in overdose Ora qua non si ragiona, dalla sera alla mattina Trovano dei corpi ovunque, nei cassonetti e in cantina Diventa una devastazione, qui c'è una carneficina Allerta e contagio nuove malattie, vedi in Cina Nelle vene rime velenose in circolazione Arrivano fino al midollo, dopo l'iniezione Avremo un nuovo spirito ma con la stessa convinzione Escrivo un altro verso con il sangue e continuo la narrazione Que si se quiere se puede doblar el mal destino Mato el rayo del camino La carne humana se ha vendido Por monedas de oro percuden el cariño Que si se quiere se puede doblar el mal destino Mato el rayo del camino La carne humana se ha vendido A Dota Tullo A Drek Studio